Elena Quiroga es una de las villanas de Perdón a Nuestros Pecados, es la que le hace la vida imposible a Toñita y a Gerardo y en un vídeo pasado les hablé cómo termina Gerardo y Toñita, pero varios de ustedes me preguntaban cómo terminaba Elena y cómo es toda su historia y por eso acá les voy a comentar cómo termina esta villana en la versión original de Perdón a Nuestros Pecados. Como sabemos, esta chica está obsesionada con el padre, tiene un amor obsesivo por este hombre y está encaprichada con Gerardo. Ella se casó con Gerardo, pero no está enamorada de él, ella realmente a quien ama es a su padre, sí, hay una relación malsana entre ellos porque en el pasado ella presenció cómo Armando Quiroga abusaba de una chica y el hombre tan retorcido le hizo creer a su propia hija que ella había sido abusada por un hombre ahí desconocido y entonces esta niña creció creyendo haber sido abusada y viendo en su padre a su salvador y el único hombre al que ella le puede convencer.